Música Todos tenemos derecho a la vida ¡Vive, no! ¡Vive, sí! ¡Viva la vida! ¡No a la bordo! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Uno, comienzo, sostenible! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡La salud me engaña a los poderes! ¡Marchemos, marchemos, marchemos! ¡Viva, salve, salve! ¡Colombia, marcha adelante! ¡Mis! ¡Déjalo a ti! ¡Ey quiere vivir! ¡Déjalo a ti! Bueno, estamos en este momento en la caminata en favor de la vida. ¿Por qué el aborto no? Porque el aborto está llevando al síndrome post-aborto, que es el suicidio de las niñas con problemas de adultos. Música 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 No al aborto porque Dios da la vida y solo Él puede disponer de ella. Música Los jóvenes decimos que sí a la vida porque fue Dios quien eligió a cada una de esas personas, no nosotros los que elegimos que ellos nacieran. Además hay una frase que dice, ¡qué ironía! Las personas que apoyan el aborto ya nacieron. Decimos no al aborto porque las dos grandes empresas de gaseosas más famosas del mundo utilizan los riñones de los bebés, las células de estos riñones para ser los edulcorantes y después nos las venden y nosotros las estamos consumiendo. Siente el orgullo de gritar, que aquí siempre cabe uno más, en vez de cerrar las puertas abiertas. En los Estados de Colombia decimos que sí a la vida porque es un respeto, un principio universal y hay que seguir adelante luchando por el respeto y la dignidad del ser humano. A veces el tiempo lo cura todo y a veces no, algunas cosas solo sanan desde dentro. Siente el orgullo de gritar, que aquí siempre cabe uno más, Bueno, yo dije sí a la vida porque es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Dije sí a la vida porque necesitamos traer generaciones que cambien la historia de nuestra noción, de nuestro mundo. Dije sí a la vida porque el artículo número 11 de nuestra Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable. Por eso dije sí a la vida. Decimos no al aborto sencillo como esto. Queremos que sea a ese artículo 11 de la Constitución se le diga adicionalmente desde el mismo momento de la concepción. Porque la vida está en ese mismo segundo y en ese mismo instante. Decimos no al aborto porque la vida está dada para formar más vida. No queremos muerte. Y ve, no lo queremos. Interrupción voluntaria del embarazo, no. Vive sí. No sé por qué dicen que es un problema de semanas o conflicto de intereses porque cínicamente lo llaman. Y así le ocultan la cara, le roban el nombre y apagan su mirada. No podemos olvidar. ¡¿Quién es como Dios?! ¡¿Nadie es como Dios?! Para otro lado. Porque es hora ya de sumarse a la llamada a decidir que si la vida no tiene precio porque los que arriesgan más. Este es un preámbulo espectacular. Estamos sensibilizando a toda la ciudadanía del eje cafetero para que podamos decirle sí a los bebés por nacer. Un preámbulo al referendo por la vida. Vamos a recoger 10 millones de firmas a nivel territorial y después votaremos 8 millones de ciudadanos mayores de 18 años para que podamos eliminar toda ley que está despenalizando el aborto en nuestra nación. En el parque son la única inversión garantizada. Puede ser dura la espera, el miedo al cambio, pero merece la pena. Porque es hora ya de sumarse a la llamada a decidir que si la vida no tiene precio porque los que arriesgan más.